Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Sagitario. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura porque siempre habrá mensajes maravillosos para todos vosotros. Y para aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amáis, vuelva y esté con vosotras para siempre o queráis cambiar algo en vuestra vida, para tener más afluencia, bienes, riqueza, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños. Y ahora sí, Sagitario, voy a dar paso a tu lectura. Empezamos una semana de junio maravillosa, con mucho calor. Espero que estéis todos muy bien, felices y positivos. Si sois Sagitario, como yo, que lo tengo en mi sol, entonces nos entenderemos muy bien. Voy a dejar estas barajas aquí, sabéis que voy a utilizar mis oráculos que están basados en el tarot, con muchísima información para todos vosotros, esta semana de junio y estos tres meses de verano, amigos míos. Os recuerdo, Sagitario, que mis lecturas son atemporales. Aunque la esté enfocando en este periodo de tiempo, siempre habrá mensajes, un camino por donde vuestros guías espirituales os quieran llevar. Y para todas las situaciones de pareja, no importa que estéis en una relación estable, queráis saber si va a haber un compromiso, queráis información sobre vuestro ex, ex marido, ex pareja, ex mujer, alma, llama, gemela, estáis hablando con una persona en la distancia y necesitéis saber si va a haber una reunión o amáis desde hace tantísimos años a alguien, puede ser desde la niñez, y queréis saber qué tipo de conexión hay. Vamos a saberlo todo, Sagitario. Y voy a sacaros para vosotros unas iniciales, lo primero, Sagitario. Veamos, estas iniciales para vosotros. Bien. Y estas son la C, la E, la D, la T, la J, la A y la X. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y ahora sí, Sagitario, hago las lecturas como si estuvieseis frente a mí. Os conozco, vuestros nombres, nicks, las historias que me contáis. Muchísimas gracias de corazón por todo el cariño que me estáis dando y también a las personas que están a vuestro alrededor, porque las estáis ayudando también cuando compartís una historia también en YouTube. Gracias por todo lo que hacéis y aquellos que habéis llegado nuevos al canal, bienvenidos. Y a los que me seguís desde el principio, también. Somos una gran familia, amigos míos. Y así pienso en vosotros. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia. Y también la unión que tanto estáis deseando. Y ahora sí, vamos a ver, Sagitario, ¿cómo están tus energías en la persona en la que piensas? Voy a preguntar qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de junio y los próximos tres meses para Sagitario. Vamos, Sagitario, tengo mucha energía en esta tirada. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de junio y los próximos tres meses para Sagitario? Aquí han saltado muchas cartas, amigos. Las cartas tienen ganas de hablar. Y siempre digo esto porque lo hago también en mis lecturas privadas. Y para mí, personalmente, siento estas energías. Las cartas están llenas de simbolismo, arquetipos. Son ellas las que nos hablan. Nosotros, tarotistas, interpretamos. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? Amigos, y estas dos cartas juntas, magníficas. Tengo aquí el tiempo de la cosecha. Primer signo y carta. Un siete de Pentáculos. Tauro, lo tenéis en vuestra carta astral, como Ascendente, Signo Lunar, o lo es vuestra persona. Y si no, algo muy abundante está llegando para todos vosotros. Ya es una lectura que me está hablando de almas, llamas, gemelas. Porque al lado tengo, escribe tus sueños. Estáis teniendo una comunicación extrasensorial. Sueños muy recurrentes. También pueden ser premonitorios. Si os están avisando vuestros guías espirituales, quiere que los apuntéis. Y que descifréis estos mensajes codificados que pueden estar llenos de símbolos, de lugares, de algo que sea muy particular. Y también tu persona está comunicándose contigo a través del subconsciente. Vais a recibir, como os he dicho, lo que sembrasteis hace mucho tiempo. Con este siete de Pentáculos también está hablándome de lo material sagitario. Si estabas deseando tener algo nuevo, una casa, un negocio, un nuevo trabajo, adelante. Porque en esta carta hay alguien que con su pala se dispone a recoger todas las moneditas que hay. Como esta chica, limones, tiempo de mucha prosperidad, abundancia, equilibrio, aceptación. Prepárate para recibir todo lo que has soñado, sagitario. Tu valentía y persistencia van a unirte con tu gemelo para disfrutar de esta unión. Porque no solamente conseguimos la unión cuando lo estamos deseando, sino cuando estamos en equilibrio. Realizando el trabajo de nuestros sueños. Aunque hay personas que podáis ser más mayores, eso no importa. Porque podéis dedicaros a vuestros nietos, a vuestra familia. Siempre hay tareas que debemos hacer. Y con ello viene todo lo que deseabais. Veo y siento que es hora también, sagitario, de rendirse al amor. De creer en vuestra relación. De no ir persiguiendo a nadie. Confiad en lo que os dicen vuestros sueños y la intuición. Y esta magnífica carta, aquí con Tauro, donde vais a disfrutar de todos los placeres de la vida terrenales. De estar con vuestra persona, de salir, de hacer una escapada, viajes, algo romántico. Puede ser una luna de miel. Vivir juntos. Tener lo que habéis soñado durante tanto tiempo. Un hogar. Escribe tus sueños. Voy a poner aquí a Tauro. La carta maravillosa. Que está en la sefirah de Neshach. Número 7. Hablándome de victoria. Una V. Decidme si para vosotros es importante el número 7. Que también es un número espiritual asociado al carro. Cáncer. Escribid vuestros sueños. Sé que a veces pueden ser complicados de descifrar. Porque no tendréis a vuestra persona delante y que os diga en todas las ocasiones que os echa de menos y que os quiere. Que va a estar junto a vosotras. Podéis ver algún animal. Alguna cifra. Y también ocurren los sueños. Apuntadlos todos. Porque en algún momento cuando los releáis os daréis cuenta de que vuestra vida se está alineando. El mundo se está moviendo para vosotros. Los sueños son la cuarta dimensión. Tanto vuestros guías os están ayudando como esta persona a que confiéis. Porque si ya lo habéis hecho y yo siento que por estas dos cartas es así. Vais a estar recogiendo los frutos de esta relación. Amigos míos. Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario? En el amor, en esta semana de junio y en los próximos tres meses. ¿Qué le depara a Sagitario? En el amor, en esta semana de junio y los próximos tres meses. Con este número siete de Pentáculos, no hablaré para todos, pero si sentís alguna tristeza, desmotivación, estáis haciendo algo en esta vida, puede ser un trabajo temporal que no os guste demasiado, es momento también de cambiarlo. Podéis ser felices. Habéis llegado con unos propósitos. Alcanzadlos. Sed perseverantes. ¿Qué le depara a Sagitario? Bueno, amigos, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de junio y en los próximos? Y aquí veamos, amigos míos, alguien que viene con unas intenciones muy sensuales. Caballero de bastos, amigos. Dos primeras cartas, hablándome de lo más material, este mundo. También de vuestros sueños, de la telepatía que sentís, esos mensajes, palabras que pueden sacudiros vuestra mente en un momento determinado del día, que cuando os vais a dormir tenéis unas imágenes muy concretas de vuestra persona. Y aquí está. Soñando también con vosotras. Porque tengo aquí este caballero de bastos que me está hablando de Sagitario, de nosotros, de cómo somos, de esta gran intuición. Este caballero, tu persona, se acerca aquí con mucha rapidez. Él lleva en su mano y sobre su caballo un gran basto, que está hablándome del instinto más sexual, sofalo masculino, y desea verte así, en su casa, en una ducha, en una cama, estar contigo. Solo para él, este hombre está abrazando, tocando a esta chica, de una forma muy deliberada. Quiere escuchar los sonidos y palpitaciones de su corazón. Aquí hay muchos placeres románticos y también sensuales. Fantasea contigo y es alguien que, como yo puedo sentir por estas cartas, quiere una proposición, dártela, un compromiso, y se está comunicando contigo. También puede haber sueños muy íntimos, amigos. Hay una pasión desde hace mucho tiempo. Habéis tenido relaciones ya con esta persona y se acerca, viene desde el pasado. O puede ser alguien también de vuestro presente, una persona muy intensa, voraz sensualmente. Y sí quiere algo serio, porque yo con estas cartas y con las energías que siento, sé que es así. Caballero de bastos. Sagitario, ya lo tengo aquí, esta tarjetita, amigos. Así piensa tu persona en la intimidad. Cada vez que se va a dormir, o que está pensando a lo largo del día, o ve tus fotos, o te espía, piensa en cómo está cerca de ti, en hacerte el amor. Sagitario, esta es una parte muy importante de las relaciones. ¿Qué le depara a Sagitario? Tú también has estado, Sagitario, pensando mucho en tu persona. En cómo sería ese encuentro, después de tanto tiempo. Siento que aquí hay muchas que me estaréis escuchando, que habéis esperado meses, otros años. Con este, escribe tus sueños. Rendíos a la conexión, amigos míos, como os he dicho. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de junio, y en los próximos tres meses, para Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de junio, y en los próximos tres meses, para Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario? La vuelta o llegada de una persona muy inminente, atrevido, pasional. Mira, amigos míos, lo que está pasando aquí. ¿Qué os decía yo? Os hablaba de la intuición, que confiáseis en vuestros sueños. Ya lo tenía aquí con el caballero de bastos. Porque el basto, un elemento natural que está brotando con todas sus ramas, hojas, verdes. Me habla de esa parte más intuitiva de vuestro chakra del tercer ojo. También del chakra corona. De la parte más sensual, sexual y también imaginativa, creativa y de los logros que podemos conseguir si nos aferramos a ellos. Y tengo aquí unas de bastos, unas de espadas, espiándote, como yo ya podía sentir con estas cartas. Amigos, os voy a decir algo. No interpreto las cartas simplemente por el conocimiento, sino por mi intuición, como las estoy viendo. Puede ser una misma tirada o de otro signo y ser completamente diferente. Aquí esta persona es que estáis los dos muy unidos. Y aquí tengo el carro. Mirad cuánta información hay. Dos ases juntos. Pasión, fuego, Aries, Leo y Sagitario. Confiad, como os he dicho, en lo que sentís. Pueden ser unos mensajes, palabras muy concretas que os estén llegando, resonando en algún momento y que digáis. Siento que estas palabras me las está enviando esta persona. O de repente hay una canción que está en vuestra mente sonando. Es tu persona, Sagitario, que siente una intensidad emocional y sensual contigo. Va a haber nuevos comienzos y aclaraciones con este as de espada. Vais a estar rompiendo con muchas creencias y situaciones de vuestro pasado. Con relaciones, lo más limitante también se acerca para darte claridad en tu vida. Y te desea, sí, con este gran basto. Puede haber con estas cartas tan sensuales embarazos o puedo estar hablando con mujeres que ya estéis embarazadas. Confiad en lo que sentís. Porque el basto no se puede racionalizar. Sí, las espadas. Es hora también de que abráis vuestra energía más masculina para crear algo. Puedo ver que sois personas muy trabajadores desde el inicio con este siete de pentáculos y de que queréis conseguir aspirar a algo más en vuestra vida. Seguid hacia adelante, Sagitario. Enfocaos en una meta de momento. Porque somos un centauro. Sé que tenemos mucha pasión, instinto animal. Pero también podemos estar aquí, pisando la tierra y disparando una flecha a nuestro objetivo determinado. Y no movernos. ¿Qué hace de esto, amigos míos? Aquí voy a poner a todos los signos de fuego. Un as de espadas. Vengo con toda la verdad, amor mío. Lo que has estado buscando. Tengo todos los signos de aire. Géminis, Libra y Acuario. Aquí va a haber una aclaración, un desenlace. Ruptura de patrones. Es la única forma en la que podemos alcanzar la verdad. Es de lo que nos habla el as de espadas. Por eso es el único as que está coronado. Y está en Keter. Como también este as. Porque me están hablando de un número uno. Aquí hay muchas revelaciones que vosotros obtenéis. Porque también somos un signo muy intuitivo y espiritual con Júpiter. De vuestro chakra corona. Habéis pedido muchísimas veces a vuestros guías. Porque tengo la carta del carro. También espiritual. Por esta unión. Estabais deseando este nuevo encuentro. Comienzo con esta persona. Y lo vais a tener. Manteneos aquí. En esta puerta y a la expectativa. Con lo que deseáis y soñáis. Viene tu persona así. Con todos los signos de aire. Muchos amigos míos. Tierra. Fuego. Aire. Paje de espadas. Te estoy espiando. Tu gemelo te está espiando. En todas las redes sociales. Si está alrededor. O conoce algún compañero de trabajo. Amigos. A familiares. Puede ser un primo. Un hermano. O padres. Está preguntando. Por vosotras. Te admira y quiere saber lo que haces. Pero se siente inseguro para escribirte. Guarda tus fotos en tu móvil. En su tablet. En tu ordenador. Para fantasear. Te sueño amor mío. Te imagino en la ducha conmigo. O en cualquier parte. Que pueda ser. De vuestra casa. Solos tú y yo. No paro de mirarte. Amo. Tu belleza. Serenidad. Como eres. Lo que despiertas en mí. Eres magnífica. Es una persona que te ama. Sagitario. Este paje de espadas. Que mantiene. Como un niño. Muy idealista. ¿Tenéis hijos? ¿O los queréis tener? Porque también siento que sois románticos. La levantará para hablaros. No para iniciar una discusión. No. Sino para tener este nuevo comienzo. Si hay algo que no te dijo en su momento. O que se fue. Sagitario. Va a salir la verdad. Cuando tengo las espadas. También es como si estuviese viendo una torre. Donde todo se cae por fin. Pero es mejor vivir en la verdad. Que es lo que Dios nos dijo. A través del tarot y de este mundo. Que estar en el ostracismo. En soledad. O con la falsedad. La hipocresía. Tantas cosas que hacemos que no están bien. Y que de un momento a otro se tienen que derrumbar. Si os ha pasado. Es mucho mejor. Porque a veces las cartas también tienen que dar un revés. Para darnos lecciones. Amigos míos. Vamos a ver. Expansión. Y aquí tengo un signo de agua. Como cáncer. Con sentimientos muy profundos. Viene directo hacia ti. Sagitario. Porque el carro está avanzando. Muy deprisa. Tengo cartas que me están hablando. Como el caballero de bastos. Que tu persona está dando pasos agigantados. Rápidamente. Dos ases juntos. El paja de espadas. Va a hablarte. Veis que aquí tiene una tablet. Puede ser por la tablet. O a través de una red social. WhatsApp. TikTok. Instagram. Y viene directamente hacia ti. Si estáis en una relación a distancia. Con este carro. Puede coger un vehículo. Para desplazarse. Y encontrarte. Si estáis viviendo en una misma ciudad. En diferentes pueblos. Países. Es esta persona la que se va a mover. También con este carro. Os hablaba desde la primera carta. Mirad amigos. Que maravilloso es el tarot. Del número 7. Y tenemos aquí de nuevo. El 7. Espiritual. Grandioso. Donde se ha conseguido todo el equilibrio. Vais a estarlo con vuestra persona. Como este maravilloso personaje. Y todas las estrellas de este universo. Están aquí para guiaros. Si estáis protegidos por una luz divina. Confiad en que el regreso de esta persona. Va a suceder. Amigos míos. Decretadlo. Porque es así. Como se manifiestan las cosas. Que queremos. Imaginándolas. Rindiéndonos. Y esta vez. Para ser amados. Y comprender que estamos aquí. Para tener relaciones felices. Para superarnos. También habrá dificultades. Siempre las hay amigos míos. Pero. El final es. La ascensión espiritual. Amigos. Cáncer. Amor. Y mucha pasión. Por parte de. Tu persona. Sagitario. Y voy a sacar una carta más. Aunque yo ya veo que. Los pasos son definitivos. Que le depara Sagitario. En el amor. En esta semana. De junio. Y en los próximos. Tres meses para Sagitario. Y una carta más. Una carta más para Sagitario. Que le depara Sagitario. En el amor. En esta semana. De junio. Y en los próximos. Tres meses. Tierra. Amigos míos. Como hemos empezado. Chakra raíz. Una persona que te desea. Mucho. Quiero que hagáis las meditaciones. Para liberar esta energía Kundalini. Esta serpiente. Que está enroscada. En nuestra columna vertebral. Que nos guía. Desde nuestro chakra raíz. Hasta la corona. Para despertarnos. Y las haréis. Si es posible. En la naturaleza. Quiero que sintáis. Lo que es el peso. De la tierra. Sagitario. Porque muchas veces. Sabéis que. Estamos más. Mirando hacia el cielo. Y como somos. La templanza en el tarot. También Sagitario. Manteneos en equilibrio. Un pie en el agua. Tengo aquí. A cáncer. Otro. En la tierra. Hazte pentáculos. Lo que va a suceder. Amigos míos. Es algo muy grandioso. Un compromiso. Tu persona se siente culpable por algo que hice. Puedo que te engañase con otra persona. Que hubiese una triangulación. Y aquí hubo lágrimas. Porque tengo al lado un tres de espadas. Mucho dolor en su corazón. Lágrimas. Fue apuñalado el vuestro. Y el suyo también se siente así. Con lágrimas en su rostro. Vuestra separación le causó dolor. Amigos míos. Va a haber muchas transformaciones con la carta de la muerte. Nuevos ciclos para vosotros. Número 13. Scorpio. Que a mí me encanta. Y te recuerda. Como veis. La carta de recuerdos al lado del cuatro de pentáculos. Capricornio. Siempre está viendo lo que haces. Tus fotos. Recuerdos. Esta bola del mundo aquí. Espiándote. Observándote. Obsesionado contigo. Hazte copas. Quiero vivir este romance. Amor mío. De nuevo contigo. Voy a hacerlo bien. Ahora. Para nosotros. En esta nueva etapa. Bien, amigos míos. Tenemos aquí también un haz de pentáculos. Una carta hermosa. Donde tu persona viene con todo lo material. ¿Recordáis? Esta chica. Que estaba en la tierra. Recogiendo lo que había sembrado. ¿Y cómo hemos terminado? Con esta tirada. En la tierra. Donde sembramos nuestras semillas. Y otras están en nuestra mente. Imaginación. Eso es lo que quiero que despleguéis. Esta carta hermosa. Hablándome de Tauro, Virgo y Capricornio. Todo se hace real. Manifestado. Como si fuera un mago también. Una carta esplendorosa. Donde tu persona viene a darte este compromiso. La boda. La reunión. Estar juntos en vuestro hogar. Tanto que os deseabais. Desde hace muchísimo tiempo. Puedo sentir aquí. Un amor especial. Todas vuestras conexiones. Lo que habéis percibido de vuestra persona. Es hora, amigos míos, de que lo creáis. Y de que aceptéis este pentáculo. Que también representa al alma. Y crucéis un umbral que hay en esta carta. Muy terrenal. Donde hay montañas y verdad. Porque va a haber aclaraciones. Alguien que se arrepiente de lo que te hizo. Si es así. Y si tú tienes que pedir perdón. También lo hará Sagitario. Sé que no somos rencorosos. Y no quiero que nunca nadie lo sea. Porque eso nos hace mal. Pero si también nos equivocamos. Debemos corregirlo. Haréis eso. Dios que nos dio esto. El mundo material. Lo primero de todo. Alegraos por ello. Y sed felices. Cruzaréis este hermoso portal. Para tener una nueva vida. Disfrutándola. Teniendo hijos y lo deseáis. Estando juntos. Es hora de que se cumplen todos vuestros deseos. Sagitario. Hermosa tirada. Todos los signos de tierra aquí. La siembra y la cosecha. Las hojas. Os gusta sentir la tierra mojada. La naturaleza. La naturaleza. Las plantas. Los animales. Hay mucha espiritualidad también en esta tirada, amigos. Como nosotros somos los Sagitario. Bien. Sagitario. Después de lo que va a ocurrir. Tengo. Es que podría estar hablando durante mucho tiempo. Con todo lo que veo. Yo lo interpreto como si estuviera aquí. En el árbol de la vida. Tres ases. Tres. Han saltado. Y no hay muchas cartas de 120. Los tres están en la sefirah de Keter. Número uno. Donde está el mago. El rey de bastos. Y la fuerza. Aquí están inspiradores. Y creadores también de nuestro mundo. Y comienza desde nuestro chakra corona. Desde lo que imaginamos. Porque Dios. Nos dio un árbol de la vida. Y eso representa nuestra imaginación. ¿Para qué lo creamos? ¿Por qué si no tendríamos sueños? O visiones. O veríamos secuencias numéricas. ¿Para qué estaríamos en este mundo? Somos perfectos con nuestras imperfecciones. Pero no nos dejó en este mundo para estar sufriendo. Y lamentándonos toda la vida. Amigos. Ahora va a cambiar vuestro destino. Lo que habéis deseado desde esa primera carta. Sagitario. Hace mucho tiempo para algunos. Puede que años. Sembrasteis esa pequeña semilla en la tierra. Y os dijisteis. ¿Va a suceder? ¿Voy a estar con esta persona? ¿Me amará tanto? Sí. Porque yo sí creo en el amor como vosotros. Y en las vidas pasadas. Eso lo he visto. No me lo han contado en los libros amigos míos. Ni en ninguna tirada. Ni en las cartas. Yo lo he experimentado. Por eso os digo tantas veces que confiéis en vosotros. Ni siquiera en mí ni en nadie. En lo que sintáis. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Sagitario? Vamos amigos. Redes sociales. Alguien que te está mirando vuelve a repetirse. Es una persona que está mentalmente también muy enfocado en saber cómo vais a reaccionar a su visita, a su WhatsApp. Quiere sentirse seguro. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Sagitario? ¿Qué mensajes tiene esta persona para Sagitario? ¿Qué mensajes? Vamos a ver qué hay dentro de su corazón. ¿Qué mensajes? Quería darse la vuelta amigos míos y se ha vuelto a girar y por tanto no la voy a sacar. Está. Protección. Se siente también como un rey de espadas, caballero de espadas. Mentalmente, como os he dicho, estáis ahí en su mente todo el tiempo. Una persona muy aferrada, como en el 4 de Pentáculos. Amigos míos, os he dicho antes, amor en espejo, el 1111, casa 8, incertidumbre. Voy a ver qué tengo en la base de la baraja. Seducción. La fuerza. Arcano mayor que me está hablando de Leo. Así está. Que por momentos se contiene, pero realmente es un león con mucha fiereza y voracidad sensual por ti. Tú me citas como ninguna otra mujer. Estoy en tus manos, en mi pubis, en mis piernas, en mi chacra raíz, como tenía en la base de la baraja. Así lo tenéis. Es una carta, ya os hablo de la fuerza que está también en la sefira número 1. Lujuria. Pero también de creación y dominación de nuestros impulsos y emociones y pasiones. Sagitario. Mantenedlos a raya. No es necesario siempre expresar todas nuestras emociones o dejarlas salir como si fueran una tempestad. Ahora seréis como la fuerza. Observaréis. Estaréis tranquilas porque sois una reina coronada. Vestidas de blanco, como te ve tu persona. Amante, mujer, madre, amiga, compañera. Alguien en quien confiar. Y sabe que a tu lado puede conseguir todos los propósitos que quiera. Jin y Yang. Estoy trabajando sobre este hermoso símbolo. Tú eres mi balance, mi fuerza desmedida. ¿Qué cartas dos juntas hay aquí? Soy como un guerrero desnudo frente a ti. Como este león que hay en la fuerza. Amigos. No seáis ahora un huracán. Solo desplegad vuestra energía para crear. Estad en paz, en equilibrio. De eso nos habla siempre el tarot, amigos. ¿Qué dice vuestra persona? ¿Qué sientes por mí cuando me ves en mis redes sociales? A veces posteo alguna canción o frase para que me recuerdes. Está muy presente con un perfil verdadero o falso, pero tras de ti. Protección. Tú siempre estarás a salvo conmigo. Quiero protegerte de todos. Quiero cuidar de ti, como ese as de pentáculos. Amor en espejo. Dos de copas. Cáncer. Eres la persona a la que quiero amar y cuidar toda mi vida. Veo estos números todo el tiempo en mi reloj, mi móvil, en las matrículas de coche. ¿Quiénes veis también el 11-11? Me está hablando de progresos, independencia, individualidad, originalidad, recursos, nuevos enfoques, negocios. Algo se está aproximando con este 11-11. Tu persona, pero también un cambio de vida. Cáncer. Tu persona también los ve. Sagitario. Incertidumbre. Sé que bloqueaste mi número y mis perfiles en internet, pero entiendo que lo has hecho para sanar. O puede que los dos en algún momento. Casa 8 de astrología, hablándome del misterio, escorpio, mayores misticismos, los secretos, las fantasías, pareja. Yo, en su intimidad, como ese caballero de bastos que ya tenía ahí, lo hago pensando en ti. Necesito experimentar contigo todas mis fantasías. Las cartas siempre se alinean maravillosas. Alguien que quiere cuidar de ti con este precioso haz de pentáculo. Yo ya sé que viene con toda su alma, su casa, su hogar, sus bienes, lo que tú tienes también, para que sean compartidos en igualdad, como en este dos de copas. Porque yo no hablo de relaciones que sean dispares. De respeto, de igualdad, de tener dignidad por nosotros mismos y de amarnos primero, de saber lo que queremos, de persistir, de creer en nuestro sueño con nuestro amor. De rendirnos a ser amados y amar, que para eso estamos en este mundo. Y no os lo digo como tarotista, os lo digo como Esther. Porque es lo que he vivido, lo que yo he visto, amigos. No hay mayor sentido. Lo llevamos buscando miles de años. ¿Cuál es el sentido? Solo trabajar, tener bienes materiales, nuestra alma no se irá con eso. Es parte de la vida, es necesario. Nuestro sentido es regresar para estar con esta persona. Amar una y otra vez en un ciclo infinito. Amar a otros, a nosotros mismos, y ayudar a este mundo a ser mejor. Ese es nuestro sentido. Y ahora sí, Sagitario. Voy a sacar una carta del tarot. A ver qué más nos quiere decir sobre tu persona, modo de consejo. Es Sagitario. Una tirada maravillosa. Quiero que me digáis en comentarios cuál es vuestra historia. Me encanta leeros y siempre respondo cuando puedo. Amigos. A ver, Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana? Dos de espadas. Tu persona tiene que tomar decisiones. Nueve de copas. Ocho de pentáculos. La gloria de trabajar y de cosechar. Siete y ocho juntos. Recordáis que he empezado la tirada con un siete. ¿Con qué carta he acabado? Con un siete. Como os he dicho antes, es que estoy viendo muchas sincronicidades. Mensajes de vuestros guías espirituales. Los míos para todos vosotros. Este número siete es muy importante, amigos. Quiero que lo recordéis. Libra. Se encuentra en desbalance sin ti. A veces quiere taparse los ojos. Podéis ser vosotros también. Que no queráis sentir. Que bloqueéis vuestro corazón y digáis. Es posible que esté con esta persona. ¿Debo pasar página y estar con otras? ¿Qué debo de hacer? Bajad las espadas. Y lo hará también vuestra persona. Quitaos esta venda de los ojos. Daos la vuelta. Porque aquí está el mar. Hablándome del subconsciente. De lo mucho que os comunicáis vosotros dos. Y también la luna. Que es tan fértil e intuitiva con la energía femenina. Alguien que yo ya veo que os desea muchísimo por las cartas. Y que también está en este dos de espadas. Hace falta que seáis valientes. Corred el riesgo. Porque no hay nadie más que esté tan seguro como vosotros. Que vosotros mismos, amigos. Ni yo ni nadie. Vosotros. Libra. Nueve de copas. Ocho de pentáculos. Esta persona está trabajando muy duramente. Algo que a tu persona y a ti también nos interesa. Este mundo material. He comenzado con pentáculos. Dinero, bienes, negocios, estudios. Todo lo que sea más material en este mundo. Vais a estar recogiendo. Y muchas monedas. Tu persona sigue aquí viéndote. En este dos de bastos. Aries. Con mucha impaciencia. Tiene que tomar unas decisiones vitales también. Con este dos de espadas. La rueda de la fortuna. Sagitario. Viajes. Nuevos ciclos. Con este número diez. Se están acercando. Y también con las estrellas. Divinidades que están aquí. En este mundo. Que son muy reales, amigos. Van a suceder estos cambios tan bonitos. A lo largo de este tiempo. Me lo diréis. También en el mundo material. Sagitario. Mucho de pentáculos. Puede que tengáis un trabajo que sea muy metódico. Porque aquí hay alguien que está tallando estas moneditas. Muy concienzudamente. Que trabaja mucho. Lo sois. O también podéis dedicaros a algo espiritual y creativo. Con el as de bastos que estoy sintiendo aquí. O el carro. Seguida adelante, amigos. Si tenéis que cambiar de trabajo, también lo haréis. Nueve de copas. Después este... Dos de espadas. De quitaros la venda. Tu persona también. De tomar decisiones vitales. Yo ya lo sentía. Con estas cartas que tengo. Este as de espadas. Directamente va a venir hacia vosotros. Para disfrutar de la vida. Un nueve. Que me habla de nuevo de comenzar a vivir. Otra nueva etapa. Con todas las alegrías. Así está tu persona. Riendo. Ser feliz. Con todas estas copas. Llenas de mucho amor. Y de los bienes que ha conseguido. Que quiere compartir contigo. Aquí tengo a Pistis. Una persona generosa. Que le encanta también salir. Muy sentimental. Que sí cree en el amor verdadero. Y que pueda mantenerse a lo largo de la vida. Es una persona romántica. Y también muy... Muy impulsiva. Digamos. Tiene mucho fuego. En su corazón. Y en... Y en toda el área más íntima. Aquí está para completar contigo. Lo que habéis estado buscando. Nueve de copas. Alguien también aquí en... Con este Pistis. Tengo aquí. Y... Amigos. La luna también. Y una faldilla. Que me está hablando del subconsciente. Te desea muchísimo en secreto. Porque está hablándome de la sefirá de Yesod. Que me habla de la fundación. Donde está la luna. A un paso de la tierra. Mira qué maravilla de tirada. Yo lo veo así. Como el árbol de la vida. Yesod. Aquí. Malchud. La tierra. Número 10. Antes no salía con la rueda de la fortuna. Que también está aquí. En esta sefirá. Amigos míos. Algo revelador. Increíble. Va a estar sucediendo en vuestra vida. Y como os decía. Es una persona a la que le gusta disfrutar. De muchos placeres. De salir a comer. De hacer viajes. Excursiones. De estar con reuniones. Con amigos. Charlando. Es bromista. Divertido. Mirad cómo está sonriendo. Y bien. Sagitario. Ahora sí. Voy a sacar una carta. Para ver qué más nos puede decir. Vamos a ver. Para Sagitario. Una carta. Una información de esta persona. Sagitario. El consultante. Dominación. Aquí tengo una especie de carta que es muy íntima. Eso es lo que siento yo. Porque hay unas esposas como si fueran la carta del diablo. En constancia. Dos de espadas. Querer. Anular. El sentido de esta relación. O de estar aquí. Amigos. Centraos. Os habéis sentido también así. Como que. Podríais tener muchas caras. Momentos. A lo largo de la semana. Que hay algunos días. Estabais muy bien. Y otros no. Va a terminar esta inconstancia. Jardín de niños. Como un seis de copas. Me encanta este número ocho. También hablándome del éxito. Así te siente y te ve tu persona. Como si fuerais dos niños pequeños. ¿Lo conocisteis? O erais vecinos. O vuestros padres se conocían. Estudiasteis en el mismo colegio. ¿Cómo te da la mano? Quiere cuidar de ti. Es un hombre o mujer. Muy protector. Y que también podéis tener niños alrededor. O embarazos. Así. Yo. Siento esta carta siempre cuando la veo. Como este radiante seis de copas. Las vidas pasadas. Hace tanto tiempo que nos prometimos. Y que nos amamos. Volvimos a esta vida. Es hora de que te reconozcas. Amor mío. Maravilloso. El consultante. Que podría estar hablando. De ti o de esta persona. No importa. Son energías. Dominación. Una carta que como veis hay un corazoncito con estos cuernos. Y que es muy sensual. Puede haber desequilibrio. Pero yo lo siento con este látigo y las esposas y esta carta. Que es alguien dominador. Porque este número cuatro está relacionado con el emperador. Ahí es. Alguien también controlador. Que tendría algunos celos. Que le gusta estar en... Tener una cierta superioridad. No diría yo. No diría yo que es por ego. Sino que quiere tener el control. Le dolería. Por ejemplo. Que no le quisieseis. O que le rechazaseis. Quiere estar muy seguro. Y también es una persona. Hombre, mujer. Que se siente muy masculino. Con una sensualidad, amigos. Muy exacerbada. Quiere jugar contigo. Si os gustan este tipo de juegos, está bien. Yo de las parejas, siempre que seamos adultos, voy a dar que todo está bien. Mientras que sea consensuado. Pero puede ser que haya un juego fetiche que os guste a vosotros en común. Esto es lo que siento con la carta de dominación. Y bien, amigos míos. Hasta aquí he llegado con esta lectura. Espero que la disfrutéis. Que me digáis en comentarios. En qué os habéis sentido identificados. Intentaré siempre que pueda responderos. Os quiero mucho. Os mando abrazos, besos, mis bendiciones. Pasad una feliz semana. También este verano. Que voy a estar grabando, amigos míos. 24 signos. Me están llegando ya nuevas barajas. Oráculos. También los que estoy haciendo yo. Que voy a hacer una nueva versión con más cartas. Y números con sus significados. Vamos a tener muchas sorpresas. Hasta dados de tarot. Así que muchas gracias por todo. Sagitario. Nos veremos en la próxima lectura. Pasad una feliz semana y un gran verano. Gracias de corazón.